¡Vale, va! ¡Detonación! ¡Fuad, Juli! ¡Fuad! ¡Qué locura! Sobresaliente. Vale, quita a Ángelo Pichilón. Baby, tú eres mala. Tú en mi cama, baby, no te vayas. ¿Quién es Pichilón? Pichilón es mi miniaturero desde hace muchísimos años, desde los comienzos. O sea, el que ha hecho todas las miniaturas de todos los vídeos que hayáis visto, lo ha hecho él. Vale, Pichilón. Pichilón. Piper. León. Vamos a pensar, ¿eh? Brok. ¿Cómo te ves con Brok? ¿Cómo te ves con Brok, Brok? No. Trebor. GGS. Godpixam. GG. Lucas, bien jugado, brother. Dale, Brok. Dale, Brok. Dale, Brok. Brok está bien. Brok. Yo ya Brok, Mech. Te amo, mi amor, cara mendigando, cara mendigando. Una vez que Mech a veces falla, ¿eh? A veces Mech falla, ¿eh? A veces Mech se va al traste. No sé, ¿eh? Qué pique. Esta se pierde. Esta se pierde. Esta se pierde por draft. Esa se pierde. Esa se pierde. Eso no es real, chat. Léeme, Trebor. Paz 10-0, no 9-0. A ver, voy como 12-0 creo, pero si pongo 10-0, se buguea un poco. Lo voy a dejar 9-0, pero creo que voy 12-0 así. No he perdido ninguna en el directo. No he perdido ninguna en el directo. Vale, yo creo que se pierde esta, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Que no se diga. Pero yo creo que esta partida se pinta mal. Pichilón con el gallete romper en el modificador de que se rompe todo solo. ¿Vuela? ¿Le mato? Ah, pero he matado a Mandy, la que me ha matado es Piper. Ojalá Mandy tendríamos una estrellita más ahora, pero bueno, no está mal. Vale, a ver, 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 chavales. Echar... ¡Oh, qué tiro! ¿Está al 10 de esa Piper? ¿O no está a máximo rango? Vale, cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor. Voy a curarle. Dios mío, me cago en ta su familia, loco. ¡Joder! Básico gadget, fuera. ¡Pesada, tío! Es Pig Mandy, bro. Por nada, tío. Por nada, tío. Muy justo. Muy guay, tío. Ese gadget. Guapísimo. 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 ¡Pero! ¡BRO! ¿Por qué soy Agustín 51 de Brawl Stars, tío? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, tío? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Tres gadgets de Piper! ¡Dos ultis de Mandy! ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No he perdido ninguna en el directo. Esta no la voy a perder. No, la verdad, sí que la voy a perder. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Va. Gracias, class. Cara mendigando manos en oración. Manos en oración. Cara mendigando. Eso no lo diga, bro. Eso no lo diga. Baby, tú eres malo. El Trevor es muy malo. Tírame un gadget. Tírame un gadget que te doxeo y te mando... Qué, ¿el segundo? Si estaba detrás del muro. Nada, me estoy enfadando, ¿eh? Eso se está pasando, ¿eh? Cúrate eso, ursio. Creo que muere, creo. Buen equipo, buen equipo, buen equipo. Vídeo de Trevorcito. Hostia, en verdad, me he olvidado, tío. Me he olvidado, tío. Me he olvidado de subir el vídeo del canal secundario, tío. What the fuck, bro. What the fuck. Es que lo iba a subir, pero... Pichilón se había equivocado en la mini, así que me voy a dejar ganar esta partida para compensar. Vídeo, pam, 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 pam. Público, pam. Vale. Vale, va, ¿eh, Pichilón? We got this. Vale. Empezamos ganando, es la clave, ¿eh? Cuidado, Pichilón, ¿eh? Si te da un tiro Piper, ya lo he comprobado yo lo que pasa. Te remata bien rápido. ¡Muere! Muere. ¿No ha muerto? Muere, ¿eh? ¡Nice! ¡Va, va, va! Trevor, mandale un saludo a mi hermano Boris. Boris, un saludito, brother. ¡Vamos! 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 ¡Zuuuuuuun! ¡No he parado de curar yo, tío! ¡Ostos muertos! ¡Pepino Once! ¡Qué locura! ¡Pepino Once! ¡Vaya God Mandy! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uf!